El mío correo electrónico vacío, el 23 de enero, la abrió 22 veces. Yo les puedo decir que algo les llamó la atención. Este fue un video que publiqué en YouTube. Les voy a dar un tip para que se vuelven youtubers de ejemplo de un experimento de mercado para dañar. Ya. ¿Te acuerdas que hablamos de las palabras acá? Cadaodofinder.com 5 búsquedas gratuitas diarias. ¿Listo? Si ustedes programan un live, si ustedes lo programan, es decir, vas a mañana a las 2 de la tarde para hacer un live que voy a hablar de la creación de un personaje para el diseño de CD. ¿Listo? ¿No más? ¿Te graban? Telefono, no es el bíblico, va a barrio. Ya. Pero que el título tenga la palabra clave que ustedes encontraron exactamente. Hacer eso logra que cuando alguien busque esa palabra clave, los encuentran ustedes en el primer resultado de los que. Esto ocurrió porque yo aquí posicioné apartamentos en la atención y baguette, pero aquí no hablo de apartamentos en la atención y baguette. Cuando alguien ve el video, me encuentran a mí hablando de cómo posicionar videos que hablen de apartamentos en la atención y baguette. Razón por la cual, en ese momento, estoy terminando un estudio del mercado inmobiliario, poderse lo vender a los inmobiliarios, y decirles cómo posicionarse en Google para que puedan vender y que no tengan que cerrar los inmobiliarios, porque no lo crean. Y por mucho ahora, que ustedes vean, hay constructoras en Ibaguette que llevan hasta 3, 4, 5 meses sin vender. Eso significa que los vacíos, más gente de CTEA, más niños, importunan. Eso fue un live para Facebook, que también dice. Esto es un podcast, bueno, si los fichos sonaría. Esto es un live en LinkedIn. Ya se vienen los lives en LinkedIn. Bacanísimo que existan porque pueden mostrar en el tiempo real lo que yo sé y lo que yo soy, profesionalmente hablando. Y hay gente que publica vainas como esta. Este día uno de los voluntarios, porque eso lo va a ver todo el mundo y ustedes lo hacen famoso. Lo hacen normalmente para que hagan ellos y que el algoritmo les suba el montaje a ellos. Después de entender mi valor hipólico, después de entender faficismo, porque es muy bueno y cómo lo puedo controlar, creen el calendario historial. ¿Qué es el calendario historial? Ya logramos con esto. Es. Hagan una planeación de los próximos seis meses. O piensen, por ejemplo, de aquí a diciembre, ustedes qué van a publicar en esta red social junto a alguien. Ustedes en seis meses de donde se ven. Oiga, yo quiero que me contraten en Bogotá, en Ariadna Comunicaciones. ¿Listo? ¿Qué van a hacer de aquí a seis meses para que lo contraten en Ariadna? ¿Qué van a hacer de aquí a noviembre? ¿Hojas de bebida por más subinero? Lo más absurdo que se podría hacer. De aquí a noviembre, si quieren que lo contraten en países de la Unión de Ariadna, con el Sancho, hágan un calendario historial que pongan ahí todos los días a demostrar en la red que ustedes saben que su cerebro está supremamente triunfado con el dolor de lo que necesita los demás. Cuéntenos lo que ustedes saben hacer. Demuestren eso. Solo hay dos segundos para captar la atención de las personas. Y es estos dos segundos. Mientras deslizamos el dedo y pasamos el post que aparece ahí. Por tanto, los que ustedes publicen tienen que tener demasiado, demasiado, demasiado impacto. ¿Ves? Piensen en todo este ejercicio y generen relaciones conversas con las personas. Establecen la marca personal. Hagan el ejercicio de la manera que solucionen realmente los dolores de los demás. Prómalo, adelante. Cerramos. Entonces, tengo aquí zapatos y bolsos. Necesito alguien que me ayude en términos de diseño gráfico, pero no entiendo que este diseño gráfico es de esa manera como tú lo quieres en el cabezo. Espera, perdón. Análisis de diseño de sistemas. ¿Listo? Bien. ¿Cómo puedo solucionar o aumentar mis ventas cuando susísimas? No sé, es como sé. Tengo unos minutos empezando con nuestras ciudades o pueblos, donde no tenga tiendas. Pues colocando... iniciando pues la creación de su página web, donde pues pueda visitar, puedan saber dónde tiene que estar haciendo, dónde puede... cómo lo puede contactar. Adicional de eso, pues creando un sistema de información donde bajo la base de los clientes los manuales donde se pueden escribir sus propios clientes y se... los ingresos, 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 la adicionada después ahí, pues se pude tener el control total de ella. Así se me fue la idea que entendía. Listo, bien. Pero, ¿cambian los argumentos? ¿Cambian los argumentos? ¿Sí? En este momento el Rory está pensando en lo que a mí me puede beneficiar. Ahora, hay una persona que tiene las tiendas y eso no es eso que tiene, todas las tiendas que venda el tílico tienen este problema, solucionen este problema, con péndalo y se van a hacer millonarios, que es exerido. Las tiendas no pueden vender por internet porque no saben el inventario que tienen ese dinero. Así es así. Yo puedo tener tres edificios llenos de triciclos, calzarros, mañas, y lo que sea, pero la que si pongo este triciclo en internet y lo vendo, yo no sé si lo voy a sumir. Pero los que están en ese sistema de información, solucionen ese cajito, ese es el chaval. Invéntese alguna vaina que sea capaz de conectarse con SAP, con Oracle, con lo que sea, y que a través de alguna web service, alguna cosa, lo que en el tiempo real está dando información cuando alguien vaya a comprar algo, cuando alguien consulte si está el producto o no está en el mercado. Me pasó, me pasó en el mercado físico, fuimos allá a comprar los celulares, acompañada a la tienda de comprobar los celulares, en el momento cuando lo levantamos, los celulares estaban en el inventario, cuando lo fuimos a pagar, y bueno, cuando ellos los pagamos, nos dijeron, ah, bueno, ¿qué es de los granos en el solido? Sí. ¿Qué pasó? La señora lo vio a comprar porque es que ya, ahora, se le va, ya, los celulares nos vamos a recargar, porque es que vaya abajo. Ah, ¿qué pena es que en 28 ya se los vamos a recargar? Entonces, hace 5 minutos le digo que si los tenía, y entonces se acaban y ya no lo sacan. ¿Eso es el problema que te digo que pueden resolver los celulares? O sea, ¿cómo poder solucionar el problema que tiene el cliente y el problema que tiene la tienda? ¿Sí? Entonces, las tiendas tienen un alto nivel de rotación y alto nivel inventario. ¿Cómo poder controlar el hecho que cuando alguien vaya a comprar lo garantiza que el producto esté disponible? O por eso, listo. Guachos, cualquier duda que tus comentarios hay de sugerencias que tengan, con mucho gusto los voy a escuchar. Me encuentran como posabuena en cualquier red crucial. Ahí voy a estar pendiente. Si quieren hacer el ejercicio, si no es ahora, sino más adelante, de grabarse y hacer la hoja de día, el video, digamos, de la presentación de mi película, el video, con mucho gusto lo pueden hacer y con mucho gusto se los ayudo a regresar. Esto es porque me interesa aportarles valor a todos ustedes. La idea es ¿cuándo lo que han visto acá? Lo que hice para sus clientes. Muchas gracias. Muchas gracias.